Vecina llevó el sodero a ver quién me va a comprar Vine a pedirte disculpas por la acusación de hoy Y bueno, nada, quería que me perdonaras Lo que pasa es que ese manuscrito para mí es muy importante, ¿entendés? Porque tenía todas las anotaciones, las correcciones Yo tengo una copia en la computadora, pero es un trabajo de mucho tiempo Y es como un proyecto de vida, ¿me entendés? Entonces cuando desapareció el manuscrito me puse como loca y... ¿Y en la locura pensaste, si yo estoy loca y hay quilombo, a la culpa la tiene Sodero? No, no digas eso, ¿por qué no es así? Pero es que todo lo malo que te pasa es siempre la culpa la tengo ¿Yo no te diste cuenta de eso? Bueno, lo que sucede es que Titi me lo dijo de una manera así tan convincente Que la única persona que había estado era vos Titi, Titi, Titi te lo dijo y vos le creíste a Titi En vez de pensar que yo siempre te ayudé Siempre cuando necesitaste cosas siempre estuve al lado tuyo ¿Por qué no viniste a buscar ayuda? En vez de pensar a Titi, viene que yo soy un lío acá ¿Por qué no me dijiste necesito ayuda? Como te ayudé con Manu, como te ayudé Te digo la lista, tengo la lista para decirte Todas las veces que vos hiciste la lista ¿De qué te va a ir? No, no hace falta, tampoco es una lista Pero no hace falta Bueno, pero son varias Bueno... Si hay más, yo estoy al lado tuyo Está bien Lo que pasa es que... La verdad es que no puedo creer No sé quién puede haberse lo llevado ¿Para qué? ¿Para qué le sirve? Alguien que seguramente no te quiere y te quiere jorobar No alguien que te ame como te amo yo ¿Entendés? Sí Sí, claro Claro que te entiendo Bueno Gracias Disculpame otra vez y... ¿Querés pasar a tomar algo calentito? ¿Una tacita de café con leche? ¿Un mate? No, no No, no Tengo que trabajar porque tengo que volver a hacer todo Bajarlo de la computadora Hacer todas las correcciones ¿Te ayudo, querés? Somos un amargo y te ayudo Gracias De verdad Pero no No hace falta ¿Te acompaño? ¿Te acompañas? Bien, sí, te acompaño Pero ¿hasta dónde necesitamos? Te acompaño Hasta donde vos quieras No digas, sí Pero a la vuelta Te desacompaño, digamos ¿Entendés? No, no, no Está bien Gracias No ¿Vos me vas a decir a todo que no? Bueno, si querés acompañarme hasta la puerta del auto de mi papá Ahí ¿Está en la avenida o está acá? Adelante nomás Lo vamos empujando así que vamos lejos Bueno, vamos Dale A mí nadie me consultó nada, mamá Ay, pero es por tu bien ¿Por mi bien o no? Yo no quiero ir al campo Ay, pero en casa hay que hacer refacciones Y vos necesitás un cuidado especial Molesto, ¿no? No, mi amor ¿Cómo vas a molestar? No digas eso Pero te vas a sentir incómoda Vos pensá que Nada Que no No te conviene Mentiras, mamá Son todas mentiras ¿Qué es este barrio de plantel? ¿Vos, compadre? ¿Vos? Hola, Humón Hola, Gladys ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Mucho laburo? Más o menos Mucho chanta suelto que no concreta ¿No necesitás soda para tu casa? No Lo que yo necesito es irme a dormir Ah, bueno Che, ¿cómo te fue con el asunto ese de Rafael? ¿Y cómo terminó eso? Bien Bien, bien por suerte Mira, no te agradecí No pasé por tu casa para agradecerte Muchas gracias por todo lo que hiciste, ¿eh? Es un gusto ayudarte, papito Bueno, me voy al sobre, chicos Bueno, que descanse Gracias No, usted se la merece No, usted se la merece ¿Qué dulce? Bueno, vos también Che, ¿no te gustaría comer una pisita conmigo, Gladys, algún día de estos? Una cerveza, charlita Mirá que te lo tomo en serio, ¿eh? Pero Gigi tiene una sola palabra Me encantaría Bueno Llámame Sí, sí ¿Bombón? Chao, Gladys Dale mi teléfono Sí, sí, sí Buena piba, ¿eh? Lástima ¿Qué pasa? Lástima que, que, si, si Es un laburo, un laburo como cualquiera Es que joder Hácelo vos Y es que no es bueno no dormir de noche, ¿viste? Después vienen los pacientes y no se les da la atención necesaria Por favor, por favor Mira, Lucho, estoy bastante nerviosa Así que, por favor Yo no, no soy buena con esto de las computadoras Así que lo único que te pido es que Silencio No me salgas con cosas que no tienen nada que ver Sí, para que sepas, Lucho Sofi no durmió bien por la desaparición de su manuscrito, ¿eh? Sí, no dormí, no dormí nada No dormí nada Porque estoy tratando de acordarme de todas las correcciones Yo sé que soy una tonta Tendría que haberlo hecho directamente en la computadora Pero yo no soy buena con las computadoras Así que prefiero hacerlo a mano Y ahora tengo que acordarme de todas las correcciones Es un trabajo de locos No, no, es que no es bueno estar tan metido en otra cosa Te viene un paciente sin turno O de urgencia Y la señora está en otra cosa, ¿viste? No, no, no Sofi, ¿y quién pensás que te lo pude haber sacado? Porque si el soldero no fue, a pesar de lo mal que estuviste No por haberlo culpado sin saber que era él y que te lo había sustraído Digo yo Ay, por favor, ¿quieren callarse de una vez? No me distraigan más Dejen de meterse en mi vida, en mi trabajo, en mi manuscrito, en mi libro Por favor, no quieran organizarme mi vida ¿Puede ser? Ay, tiene razón, está muy sobrecargada, ¿viste? La verdad que tendríamos que apoyarla en lugar de criticarla Bueno, pero si tengo razón, tengo razón Bueno, yo no sé quién puede haberme... ¿Quién quiere robar un manuscrito? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve con todas las correcciones? Ay, pero yo una cosa ¿No pensaste tu ex marido, Diego? Porque, bueno, a lo mejor él quiere saber cuál es tu mirada sobre el sexo Aunque sea a partir de Grustang, ¿no? ¡Diego! ¡Diego, no! ¡Diego, es solo un churro más que te quiere joder! Sí, pero de otra manera Yo sé lo que tengo que hacer Hoy, sí o sí, me llevó el envase y la plata Está... Si no, no dan bola, Alberto Hoy me van a dar bola Mirá bien ¡Malá! ¡Ah! ¡Oh, darles la coma! Yo también te quiero Aguanta un cachito Es ruso, es simple ¡Bolo! Malo, no es malo, boludo Buen día, buen día El otro día, la prima, tu prima, vuestra prima La china La coreana, me dejó el envase ¡Prima! ¿Qué es esa? ¡Prima! Me la bolsiqueó Lo fanó, lo chorrió, lo ponió Al envase Y yo lo necesito Necesito Envase musopapa ¡Soda! Sí No se lo digas con violencia ¡Soda! Porque no Musopapa ¿Te acordás? Decí conmigo, mi amor Mu Mu La vaquita Mu So Cuando se va al ganado, oíste So Eso So Papa 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 Mama Eso Pacía Extra ¿Qué es eso? Yo extraño el envase, mi amor Yo extraño los envases Vos me tenés que dar los envases Porque si no Me voy a enojar mucho, ¿me entendés? Y te lo voy a mandar a Malo A Malo, ¿eh? No me botoneas Me voy a traer a Malo Pero si me tenés que dar los envases Sí o sí Bueno, Malo quiere el sifón Tres sifones Es finir, viejo Una vez ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está, Ale? Malo Usó Papa Malo ¡Prima! Ahí viene la puta Ahí está Ahí viene la prima Ahora vamos a la bien cuando venga la prima Ahí aclaramos las cosas Ahí le damos tujo y pesto Un cacho a cada uno Prima Dale, dale si te vemos enterita Ahí está ¿Qué? Prima Prima ¿Viene la ponja o no? Malo, ¿eh? Malo Bueno Ya nos vamos Ya Hola, principito La abuela me dijo que llegaste de la escuela enojado ¿Qué te pasó? Manu Manu, te estoy hablando ¿Por qué no me dijiste que mi papá había vuelto a ver? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Gracias!